¡Suscríbete al canal! No tengo ni la más remota ya para que necesito uno, pero va, repuesto. ¿Pokebola? ¡Listo! ¡Amor de ella! Ah... Nah, aquí está tu día. Bueno, no voy a decir mucho al respecto, ¡solo vamos! ¡Atraparlos a todos! Ash y sus amigos imaginarios. Ash y... bueno, tan solo Ash. ¿Quieres dejar de narrar así? Ok, tranquilo, tranquilo, ok. Ash estaba yendo en busca de su primera misión Pokémon. ¿Cuál era? ¡Atraparlos a todos! Ah, bueno, está bien. No sabía a qué rayos se enfrentaba. No sabía qué es lo que el destino le estaba preparando para él. Pero Ash había olvidado un detalle. No había traído su mochila. ¿Qué? ¿Mi mochila? ¡Ay, carajo! ¡No puede ser! A Ash le valía más de los que no haya traído su mochila. A él solo le interesaba capturar Pokémones. ¿Y cómo se supone que voy a capturar Pokémones si no tengo mi mochila? Ah... Improvisa. Ah, ok. Tengo algunas guardadas en mi bolsilla, supongo, ¿no? Puede ser. ¡Ah, por la aventura! ¡Ah, por la aventura! ¡Ah, por la aventura! ¿Pero qué? ¿Quién cojones puso esta roca aquí? Bah, roca estúpida, no me estorbes. Hasta que de repente... ¿Y este Pokémon quién rayos es? Ash había olvidado su Pokédex. Estaba en su mochila. ¡Ay, cierto! Bueno, ve, Poké, idiota. Antes de atrapar un Pokémon tienes que debilitarlo. Ah, bueno. Está bien. No tienes Pokémones. ¡Es cierto! Ah, bueno. Tengo la solución. No se supone que sería así. No se supone que sería así. ¡Toma dos! ¡Eh, no! ¡Mi Pokébola! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ah! 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 Vaya manera más ridícula de capturar a tu primer Pokémon ¡Hijos, en tu primera misión! Bueno, primer cop... No podría decir una captura épica Pero bueno, a nada ¡Wow! No, 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 esto se llena muy... Muy, muy... Se puede decir muy peligroso ¡Así es! ¡Aquí para nosotros! ¡Ay! ¿Otra roca? Snorlax ¿Ah? ¿Una Snorlax? Aquí en medio de... No en medio de la pista ¡Ah, lo capturo! ¡Pollo de goma! ¡Yo te elijo! ¡Espera! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué el rayo se explotó para que salga el Pokémon? O sea, ¿qué tipo de salida de Pokémon es esa? Estamos 2020, ¿lo recuerdas? Ah, ¿verdad, no? Ah... Eh... ¡Pollo de goma! ¡Usa picadura! ¡Oh! ¡Snorlax! 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 ¡Ah! 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 ¡Regresa, pollo de goma! ¡Yo me encargo de esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Snorlax! 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 ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Ve! ¡Pokebola! ¡Ah! 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 ¡Pokebola barata! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Snorlax! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, sí! ¡Capturé un Snorlax! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡A ver si ahora sí te vas a la vista! ¡Ah! ¿Para qué hablo? De puta suerte, Ash llega de haber capturado su segundo Pokémon en menos de 24 horas. ¿Quieres callarte? ¡Ok! ¡Me callo, me callo! ¡Ja! El tercer Pokémon será fácil, seguro que... ¡Oh! ¡Ah! Bueno, según este árbol, algo pasará el 2157. Yo no estaré vivo, así que puedo estar tranquilo. Después de tiempo, capturó Pokémones otra vez. Está muy bueno, como de los viejos tiempos. ¡Ah! ¡Ah! Pokémones, 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 Pokémones... ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Miau! ¿Es Miau? ¿El Pokémon tipo normal? ¡Wow! Sería bueno tener uno. Vamos a ver si funciona. Bueno Snorlax, haz lo tuyo. ¡Oh! ¡Snor! ¡Au! 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 ¡Oh, qué lindo así esto! O sea, lo único que sabes hacer bien es dormir. Yo me encargo de esto. Bueno, veremos qué tanto te dejas atrapar. ¡Meow! ¡Meow! Así es, insignificante gato, yo. ¡Meow! Es que acaso lo único que sabes decir bien es Miaw. ¡Aa! 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 ¡Pero! ¡Una araña! Oh sí, casi me comía a ese niño. Ay no, 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 ah. ¿Ah? Ay, qué sueño. ¿Ah? Creo... Creo que todo esto era un sueño. Ah, menos mal. Hubiera sido la peor aventura Pokémon de mi vida. Bueno, ¿qué espero? Ay, bien... Ay, no me digas que es otra ro... Creo que al parecer ya había vivido mi primera aventura Pokémon. Hay que ver más. T cremos que... Tenerife. Khi, estoy... Pero ok. Chau. ¿Qué espero? Ya Dios. итай熱, entender. Tenerife. Tejas es un sueño. Tenerife. Gracias por ver el video.